Irina Baeva salió de una manera muy polémica del programa de Televisa Mira Quién Baila, y es que desató una ola de comentarios de apoyo y crítica del público. Durante el programa se transmitió un corto en el que se mostró a Irina en una cita con el médico, quien le dijo que pese al fuerte dolor que está sufriendo en los últimos días, no tiene una fractura. Luego del corto ella reclamó que en el video la hicieron ver como que no tenía nada, aunque ella tenía un fuerte dolor que apenas le permitía caminar. Los jueces respetaron su decisión pero aún así dijeron que en la vida hay que morir en el escenario y que no entendían ni compartían su actitud. A decirle ellos al parecer Irina no quería seguir en el programa. Lolita Cortés incluso mencionó a Galilea Montijo, que salió al escenario en silla de ruedas una vez, pero Irina dijo que ella tampoco quería mostrarle a su madre, a 11.000 kilómetros que está lastimada porque lo que todos los días me pregunta mi mamá es, ¿cómo sigues? Hija no hagas nada, y tiene que estar lejos con todas sus preocupaciones. Esas son mis reacciones. Lo que desató críticas fue que Irina se quedó en su postura y dijo no a la competencia. ¡Güey! Esa tal Irina Baeva es una soberbia tremenda, aparte de grosera, ¡qué perdedora! Almohadilla Mira Quién Baila, Andrea, arroba Mferx, 20 de agosto de 2018 Soberbia es lo que muestra Irina Baeva con su actitud. Yo la veo caminando bastante bien Almohadilla Mira Quién Baila, Elizabeth González, arroba Lissia 0323, 20 de agosto de 2018 La actriz agradeció los comentarios de apoyo, que también recibió, y dijo que de verdad no puede bailar. Realifica tu crédito PYME, desde $100.000 hasta $5.000 MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!